Mercosón, el alma del Mercosur. Soy Antonio Tarracorros. Este disco video Fronteras fue grabado en el año 1996. En el año 2020, el chamamé fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nos prometimos con los músicos del Mercosur, con mis compañeros, con mis amigos de toda la vida, ir arrimándoles en este espacio canciones, costumbres, leyendas, para que conozcamos profunda y esencialmente nuestros pueblos, nuestras patrias. Hoy vamos a hablar de Fogo Noshão, que es decir Fuego en la Tierra, que es el equivalente a la lámpara votiva, esa llama simbólica que no se apaga nunca de algo o en honor a algo. Los gauchos, los gauchos del Brasil, del sur de Brasil, tienen esa costumbre que se llama Fogo Noshão, o sea, Fuego en el Suelo. Y generalmente está dedicado a alguien y el que se compromete a tener prendido el Fogo Noshão, jura y dice, si Dios quiere, si Dios quise, este fuego va a permanecer encendido mientras yo viva. En honor a algo, a alguien, en honor a la tradición, en honor a sus padres. Y yo he tenido el honor de, junto a Luis Carlos Borges y a Guadalupe, ver un Fogo Noshão, que ya lleva no sé cuántos meses, cuántos años. Lo filmamos para compartirlo con usted y también la música. Palazzo de Luz del maestro, ¿eh? ¿Qué no? ¿Prendió este fuego en el corazón? No hay un clavo. No hay un clavo en esto. Todo está arrugado, o sea, apretado. Este pano es palmera, ¿eh? Sí. Con el coqueiro. ¿Coqueiro o se fala? Coqueiro. ¿Vos se puede hablar eso? Salvemos la arte y salvamos la vida. Salvemos la vida. Ah, eso. La arte es la vida. Sí, la arte es la vida. Por eso que yo no puse ningún prédio, ¿no? No, claro. Claro. La vida pura. Segue a vida aquí. Volviendo al fuego, el fuego del chão, el fuego de la tierra, el fuego de la tradición, el fuego criollo, es responsabilidad, ¿no es cierto?, de los criollos, que no se apague nunca. No se apague nunca. Este fuego, dice, Gaúcho, que mientras él viva, va a estar prendido. Después nos hace. Un metro de leña por mes, dice que le gasta. ¡Vamos! 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 Somos los artistas y tenemos un sueño, plantar con usted un millón de árboles nativos. El algarrobo prosopis nigra de la ecoregión del Chaco, con una copa redondeada, inflorescencias verdosas, crece hasta 15 metros de altura, con características maderables, combustibles, alimenticias, medicinales y melíferas. Es un blanco de la cala. Investigación Licenciada Cristina Jung, paisajismo. Editor Miguel Ángel Eti.